Hoy es día para agradecer por el don de la vida recibido del cielo. Ya que mi voz es insuficiente, ven únete a mí, sonriendo a Dios. Doce meses pasaron tantas alegrías, algunas tristezas, mucho aprendizaje. Conmigo estuvieron familia y amigos, hermanas y hermanos que por mí han orado. Por donde pasé, yo he sembrado la fe en Jesús y en días mejores. No he pretendido ser más de lo que soy, una gota del mar, el menor de mayores. Con sonrisa en la cara y un brillo en la mirada, yo apunto hacia Dios, que es un Padre de amor. Lo que yo pruebo, transmito a los otros, pa' que sequen las lágrimas y se sane el dolor. A Cristo le pido con fe en este día, que su Santo Espíritu habite en mí. Y que me transforme en un hombre mejor, humilde y justo, de amores sin fin. Que la Virgen María y los Santos del Cielo, junto a los ángeles, me guíen a Dios. Y mientras tanto, aquí en esta tierra, que abude salud a los suyos, a los míos.